Con estas notas No sé que no eres el hombre ideal Que te cuesta mucho expresar cuánto me amas Solo yo vivo de una ilusión Esperando siempre el amor de tu parte ¿Y para qué espero detalles? Si tú solo me miras con hambre Pero no, no se te olvidó Hacerme el amor para ti es un arte Se te olvidó llevarme al cine Pero no se te olvidó llevarme a tu colchón Se te olvidó que yo era la mujer En la cual podías tener un gran amor Se te olvidó Si yo soy la mujer ideal Que también puedo yo encontrar un buen amante Para mí todo este amor Que no venga con otra intención Solo amarme Pero no se te olvidó Pero a la vez Espero que cambies Que recuerdes Como tú eres como tú eres Como tú eras antes Pero por qué No se te olvidó No se te olvidó Que yo era la mujer En la cual podías tener un gran amor Se te olvidó 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 Tu amor en la cama Y sigo esperando Por este amor sincero Para ti Para ti Chojeis Se te olvidó Yo quiero Llevarla al cine En tu colchón En tu colchón Yo soy la mujer Solamente te da placer Se te olvidó Llevarla al cine Pero no se te olvidó Cómo hacerme el amor Roque Se te olvidó Chormás Laividad Sala Un A Sala Esta Kerna Falarla No